El cooperativo de Space Marine 2, la verdad que se ve increíble, creo que va a ser espectacular y eso es lo que le faltaba al Space Marine 1, la posibilidad de a pesar de tener dos compañeros no poderlo jugar co-op ahora en el 2 vamos a poder jugar no solo la campaña en cooperativo, lo cual vamos a poder rejugarla varias veces sino que además vamos a tener las misiones cooperativas como operaciones lo cual se ve genial porque tenemos un montón de customización para hacer la apariencia de los personajes y saben como nos encanta jugar con la apariencia de los personajes en especial cuando se tratan de Space Marine la cantidad de hombreras, símbolos que tenemos y no solamente eso sino que a pesar de ir desbloqueando esas cosas vamos a tener también nivel y nivel de las armas, vamos a poder mejorar las armas que vamos teniendo o sea que hay una razón para seguir jugando las operaciones con amigos y encima todas las personas que están hablando de cómo se juega este juego se siente entretenido en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, lo cual es increíble porque si el baile, la danza que genera el juego es buena, se convierte en algo adictivo si a eso le subamos progresión, increíble y encima de todo eso tenemos clases pero no solamente tenemos clases básicas donde solamente cambiamos un par de armas o lo que sea no, 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 estamos hablando de que tenemos individuos con retrorreactores y martillo a trueno que pueden usar de hecho un puño de energía o pueden utilizar otras armas y también tenemos personajes con un escudo y una espada y también tenemos snipers que se juegan totalmente diferente lo cual le da muchísima cantidad de rejugabilidad al juego en especial si vamos a jugar con amigos porque podemos hacer variaciones en las diferentes dificultades y ver qué nos resulta mejor pero me encanta la idea de poder elegir un rol y avanzar sobre ese rol según las características que cada uno quiera ver de un Space Marine y realmente me emociona mucho eso porque imagínense, hay muchos de ustedes que son fanáticos totalmente fanáticos de, por ejemplo, los ángeles sangrientos y quieren tener unos retrorreactores para volar por los cielos y caer encima de los enemigos y hacerlos explotar en bolas de sangre y hay otros personajes como yo que nos encantan los templarios negros y con los templarios negros, bueno, tener un escudo y una espada es algo increíble pero no solamente eso porque hay que mucha gente no lo sabe los templarios negros no usan psíquicos son buenos en combate cuerpo a cuerpo pero también son muy buenos disparando entonces usar un táctico en los templarios negros es algo muy viable y en mi caso creo que es una de las cosas que más me gustan un personaje Space Marine, Primaris táctico de los templarios negros con una buena espada sierra y con un buen bolter se puede usar además las mecánicas son increíbles el auspe que puede tener el táctico está muy bueno la invisibilidad total que te puede salvar la vida siendo un sniper es increíble el halo de hierro que puede tener un heavy, un pesado con un bolter pesado también son habilidades impresionantes y además son habilidades variadas inclusive el vanguard puede tirar un gancho y avanzar sobre los enemigos el que tiene retroactores de asalto puede volar o sea la variedad que estamos viendo y cómo funcionan todas las cosas en especial cuando vemos los reviews de la gente que jugó el juego suena increíble suena demasiado bueno para ser verdad y además el performance parece que está muy bien tuneado así que no puedo esperar para jugar Space Marine 2 y me encantaría oír de ustedes qué clase es la que más les entusiasma jugar y no sólo qué clase sino qué capítulo me gustaría que me digan en los comentarios porque voy a cambiar algo voy a postear menos en el canal este en español pero voy a cambiar algo del canal en español que va a ser voy a contestar todos los comentarios que pueda en cada uno de los videos porque quiero estar más en contacto con la comunidad en vez de hacer tanto contenido y no responder a la gente entonces quiero volver a reactivar el Discord que les voy a dejar abajo el link para el Discord por favor den una oportunidad de nuevo al Discord en castellano voy a tratar de hacer que funcione mejor y voy a responder todos los comentarios que dejen abajo díganme qué tipo de capítulo de Space Marine les gustaría jugar en la parte cooperativa y qué tipo de armas llevarían retroactores, martillo a trueno serían vanguard, un sniper, volter, volter pesado qué es lo que les gusta me encantaría saber déjenmelo dicho abajo y díganme si están tan entusiasmados como yo no 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 no